Hola, ¿qué tal? Bendiciones, muy buenos días. Mi nombre es Kelly Gervasio, desde República Dominicana. Soy brócalo inmobiliario. A ti que no me conoces, que me estás viendo por primera vez, siéntete en total confianza acá en República Dominicana. Te vamos a dar el mejor servicio inmobiliario que hayas podido probar. Así que bendiciones, estoy a tu orden y cualquier información que necesitas, ahí está mi contacto, me puedes escribir e instantáneamente te voy a devolver y vamos a hacer los mejores negocios acá en República Dominicana. Vamos a cuidar tu integridad y sobre todo vamos a trabajar de la mano con tus sueños. Bendiciones, buenos días.